Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos llegado hasta esta cámara pero por desgracia tuvimos que devolvernos debido a que por apresurado caí y utilicé la melodía de la voluntad para llamar a Bentley y a consecuencia de eso y como consecuencia de esta de este fail fue que tuve que hacer un largo recorrido para devolverme y todo eso necesito, ahora necesito que Bentley me refleje a mí esto de reflejar con el espejo va a ser tarea difícil ya que necesitaré cierto ángulo para apuntar no, por aquí no por aquí no, tampoco por aquí bueno, vamos a probar no necesitaré la melodía de la voluntad de nuevo para hacer que me le apunte a donde está el link un problema lo sé esto es un problema pero hay que hacerlo necesitaré cierto ángulo así que antes que nada me lo dé a la voluntad y ahora vuelvo listo listo y ahora sí bueno usaremos el reflejo no debe apuntar no debe apuntar y listo le damos el tiro al le vamos a a reflejarlo otra vez y de una realmente falta el cuarto cuadrante ya y listo ya está vamos a mover el espejo y hay unas unas jarras que sería tentador romperlas pero nada no quiero y listo perfecto y ahora es un poco confuso la verdad un momento necesitaré mover y listo aquí tenemos un espejo el cual hay que mover y y una vez ya vamos a por el cofre bueno primero vamos por la estatua esa y y listo otro espejo pero antes voy por el cofre oye el cofre el cofre no tirarse bueno hace lo que se le dé la gana bueno vamos a mover el espejo ya y listo y listo y otra entrada más otra entrada más y vámonos va a ser difícil reflejarlo con esto con este ángulo es más difícil y listo y perfecto manejar esos reflejos es bastante difícil cuando es emulador claro si es en consola me imagino que es más sencillo debido a que uno puede manejar el el rango del de justic vamos a ver que hay en el otro en la otra vamos a ver que habla en la otra que habla en la lápida número 2 un regalito para ti bueno como la como como apuntaba a donde está ese estalfo no tenía más opción que cargarme lo antes otro estalfo y más estalfos vamos ¿no? ¡Suscríbete! 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 me tiene muy acorralado y listo nos lo cargamos y otro cofre más uno común y corriente A ver no me hubiera dado uno mejor. Había un arma de enemigo absorbándome, así que me la quité de en medio. Otro mapa, me lo suponía, aún no encuentro la llave del jefe, solo era un mapa del tesoro y vamos a ver. Un segundo. Necesito la ayuda de Medli, solicito la ayuda de Medli. Y listo. Y listo. Wow, de lujo, más bien de milagro. Y vámonos. Concentración. A ver si ya puedo derribar esto o no. Necesitaré modificar el ángulo. No, no lo necesito, por ningún motivo. Vamos a dar varios saltos mortales. Y listo. Me acerco un poco más. Y listo. Ahora vamos a mover el espejo. Fue difícil, pero lo logré. Y ahora solo falta que dos vayan a hacer lo mismo que a reflejar, a reflejar. Más que nada. Más que nada. Y vámonos. Acá. Y vámonos. Sí, eso es, Medli. Sí. Y ahora me toca a mí. Concentración absoluta. Vamos a... Ahora sí. No. Necesitaré un poquito más. Y vámonos. Vamos a expectations. Y listo. Encontrando... ¡Uy! ¡NO! y listo necesito a ver si logro no aún no no puede es difícil manejar ese ángulo bueno necesito apuntar mejor vaya puntería la que tengo pero con medley no tuvo problema mucho me temo que tendré que cambiar el ángulo a ver si con este ángulo si se puede si se puede manejar o no si eso es fue difícil pero lo logré y listo vamos medley y a la puerta nos vamos no debe llevar a medley pero bueno no pasa nada bueno ya sé que lo del viejo orca ya lo logré pero así saco mucho dinero así ganó mucho dinero no Gracias. Bueno, esto es trabajo para la hoja Coloc, la hoja Deku, que diga. Y listo. Y tenemos cofre. Al fin lo logramos, al fin vencimos al ferro y a esas dos calaveras fastidiosas que me impedían usar armas. Y tenemos la gran llave, esa es nuestra gran recompensa. Y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!